Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos al informe de virus respiratorio de la campaña de invierno de este año dos mil veintitrés, hoy seis de julio del presente año. Soy el doctor Cristian García, jefe del departamento de epidemiología, y me encuentro junto a la doctora Fabiola Jaramillo, jefa de la división de gestión de la red asistencial, con quienes revisaremos la situación de la red asistencial y la situación epidemiológica. Muy buenas, buenas tardes a todos y todas, con fecha cinco de julio, tenemos mil trescientas cincuenta y dos camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado de camas críticas de la red asistencial, lo que implica un aumento del ochenta y tres coma dos por ciento con respecto a la dotación basal. La ocupación total alcanza mil veintidós camas críticas pediátricas correspondientes al setenta y cinco punto seis por ciento de las camas disponibles. El setenta y ocho punto tres por ciento en el sector público y el sesenta y ocho punto cuatro por ciento en el sector privado. La ocupación del sistema integrado de camas críticas pediátricas varía a nivel regional, como lo hemos dicho, desde un cuarenta por ciento en la región de Arica y Parinacota hasta el ochenta y cinco por ciento en la región de Ñuble. Hasta las catorce horas del día cinco de julio se han realizado dos traslados y desde que partió la campaña de invierno llevamos cuatrocientos veinte traslados pediátricos respiratorios de pacientes críticos acumulados a la fecha, de los cuales ciento sesenta y nueve niños y niñas han sido trasladados al sector privado. Como les estábamos diciendo, ha habido una variabilidad importante entre las regiones, pero en todas las regiones ha bajado el porcentaje de ocupación. Tenemos, por ejemplo, Antofagasta con un cuarenta y seis coma dos por ciento, Metropolitana con un ochenta y dos coma dos por ciento, Valparaíso con un sesenta y cuatro punto seis por ciento, y doy estos ejemplos porque eran precisamente regiones que estaban muy tensionadas hasta hace muy poquito, Los Lagos, setenta punto ocho por ciento, por decir algunas. Vamos a mirar el resto de los cuidados en la complejidad de las camas, donde tenemos en el sector público, cuidados críticos, novecientas setenta y nueve camas habilitadas, con doscientas doce camas disponibles, lo que hace un setenta y ocho punto tres por ciento de ocupación. En cuidados medios tenemos mil setecientas cincuenta camas habilitadas, cuatrocientas noventa camas disponibles, con un setenta y dos por ciento de ocupación. En cuidados básicos tenemos mil cuatro camas habilitadas, con quinientas cincuenta camas disponibles, lo que hace un cuarenta y cinco punto dos por ciento de ocupación, y todo hace un sesenta y seis coma cinco por ciento de ocupación en los distintos niveles de cuidado y de complejidad de las camas pediátricas de la red pública. Ahora vamos a pasar a mirar la situación de las camas críticas de adultos, con la misma fecha de corte, tenemos cuatro mil ochocientas treinta y seis camas críticas adultas habilitadas en el sistema integrado de camas críticas de la red asistencial, con un total de cuatro mil doscientos cincuenta y ocho camas críticas adultas ocupadas, lo que hace un ochenta y ocho por ciento de el total disponible como porcentaje de ocupación, con un noventa punto un por ciento en el sector público y un ochenta y cuatro coma nueve por ciento en el sector privado. La ocupación en el sistema integrado de camas críticas de adultos también varía a nivel regional, desde un cincuenta y siete coma un por ciento en la región de Atacama hasta un noventa y tres coma cuatro por ciento en la región de Maule. Como hemos dicho permanentemente, el porcentaje de ocupación de las camas varía de acuerdo al sector público y privado, que es un poco lo que estamos mirando, y en ese sentido vamos a revisar específicamente el porcentaje de pacientes con ventilación mecánica. En el sector público tenemos el sesenta y uno coma seis por ciento de personas que están en unidades de cuidados intensivos que están con ventilación mecánica, y en el sector privado un treinta y ocho coma un por ciento de las personas en cuidado intensivo están con ventilación mecánica, lo que hace un cincuenta y tres coma un por ciento de todas, un cincuenta y tres coma un por ciento de todas las camas del sistema integrado están utilizando ventilación mecánica. Si ahora hacemos un zoom específicamente a las personas que están en unidades de cuidados críticos y que son de origen respiratoria, vamos a ver que en el sector público ha habido una leve baja de un catorce coma seis por ciento en todas las unidades de paciente crítico y en el sector privado un quince coma tres por ciento, lo que hace un catorce coma nueve por ciento de origen respiratorio en todos los pacientes que están en las camas de UPC. A nivel regional hemos dicho que hay una variación en las regiones donde tenemos Arica con un sesenta y cuatro punto seis por ciento, Valparaíso con un noventa punto siete por ciento, Coquimbo setenta y ocho punto cuatro por ciento, Aysen con un setenta y cinco por ciento, por decir algunas. Lo importante, como hemos dicho aquí, es que en general nosotros manejamos un índice de ocupación de alrededor del ochenta y seis por ciento y que lo importante aquí es que el porcentaje de pacientes ventilados y de origen respiratorio no ha tenido modificaciones las últimas semanas y por tanto eso nos permite una mayor flexibilidad en caso de que requiriéramos tener más camas disponibles con ventilación mecánica. Vamos a mirar el resto de la dotación que es el con el que se hace la complejización. Tenemos en cuidados críticos, tenemos dos mil seiscientas veintinueve camas, perdón, tenemos camas dos mil novecientas diecisiete camas habilitadas, disculpen, con doscientas ochenta y ocho camas disponibles, lo que hace un noventa punto un por ciento de ocupación. En cuidados medios tenemos siete mil setecientas cincuenta y seis camas habilitadas con cuatrocientas ochenta y ocho camas disponibles, lo que hace un noventa y tres punto siete por ciento de ocupación. Y en cuidados básicos tenemos seis mil cuatrocientas once camas habilitadas con novecientas noventa y seis camas disponibles, lo que hace un ochenta y cuatro punto cinco por ciento de ocupación. Entonces, en todos los niveles de complejidad, tenemos un ochenta y nueve coma seis por ciento en la red pública de camas eh adultas. Con respecto a las situaciones epidemiológicas, podemos dar cuenta de que sigue circulando de manera importante los distintos virus respiratorios. En la semana epidemiológica veintiséis, eso quiere decir de entre el veinticinco de junio y el primero de julio, el principal virus que sigue circulando es el virus respiratorio sincicial, con un cuarenta y cuatro por ciento del total de los virus detectados. Como por ejemplo, eh, tenemos una reducción. La semana veintiséis se detectaron seiscientos noventa y tres casos de virus respiratorio sincicial versus novecientos noventa y tres de la semana anterior. Es una baja que es importante, pero sigue existiendo una circulación alta de virus respiratorio sincicial y también de los otros virus. Por lo tanto, el llamado principal es a no relajarse, a no dejar las medidas de lado porque con todas las medidas de protección reducimos el riesgo de enfermar y de enfermar gravemente. Queremos recordarle que el virus respiratorio sincicial no tiene vacuna y puede causar una enfermedad grave en especial a los menores de un año, pero en general a los niños y eso puede generar el número de que estamos viendo de hospitalizaciones y todavía se necesitan un número importante de camas críticas para poder atender a todos estos niños afectados. Junto con el virus respiratorio sincicial hay otros virus circulando como la influenza, metaneumovirus, adenovirus, entre otros y las medidas de protección sirven para todos. Recuerden, estos virus se transmiten a través de gotitas, a través de la tos, el estornudo y que estas gotitas pueden quedar en superficies, por lo tanto la limpieza de superficies son importantes. El lavado de manos es fundamental para evitar que estas gotitas o estos virus que quedan alojados en otras personas pero también en las superficies puedan llegar a nuestras mucosas y contagiarnos. Y hay otra medida que es importante que es el contacto directo. Al tocar, besar especialmente a los niños más pequeños, menores de un año, los estamos sometiendo a un riesgo de contagio. Recordemos que el virus respiratorio sincicial puede causar incluso la destrucción del tejido pulmonar, especialmente en este grupo de niños pequeños. Por lo tanto, evitemos este contacto, sobre todo si usted tiene síntomas. Hemos seguido avanzando de manera importante en la vacunación, pero aún nos falta. Ya se han administrado más de 6 millones 500 mil dosis de vacuna contra la influenza, lo que da cuenta de una cobertura de un 73,5% en la población objetivo. Hemos aumentado a un 61% de la cobertura en personas mayores y un 39,6% en mujeres embarazadas, pero nos falta mucho. Por lo tanto, es el llamado a todas las personas, tanto personas mayores, mujeres embarazadas, que acudan, pero también a usted, que está en su casa y que conoce a personas mayores, a su vecino, amigos, familiares, o que conoce y tiene cercanos mujeres embarazadas que se acercan a los más de 1.500 puntos de vacunación a lo largo del país. Pueden orientarse y ver en la página del Ministerio de Salud y en mevacuno.gov.cl, donde están todos los puntos de vacunación con sus horarios para poder acceder a esta protección. Recordemos, la protección se demora en poder llegar a su máxima protección y estamos a tiempo. Lo que se espera, además, y esto es un consenso con todos los expertos, que una vez que vuelven los niños, las niñas al colegio, pueden haber alzas de influencia. Por lo tanto, estamos a tiempo ahora de vacunarnos para generar la mayor cantidad de protección en todas las personas. El tiempo de vacunarse es ahora. Les queremos recordar, las mascarillas siguen siendo obligatorias en los centros de salud y están altamente recomendadas en el transporte público. Por lo tanto, ocúpela en lugares aglomerados, en espacios cerrados y en especial si usted tiene síntomas, ocupe la mascarilla. La mascarilla va a evitar que las gotas salten metros de distancia y lleguen a otra persona o se establezcan en lugares como pasamanos o lugares donde alguien más puede tocarlo. Si es que va a ocupar mascarilla, ocúpela de manera adecuada, que cubra bien nariz, mentón, bien toda la boca. No la toque porque donde está el material de protección es donde se alojan las gotitas y el virus. Y si usted tiene la mascarilla y va a toser o tiene que estornudar, no se la retire porque justamente la mascarilla lo que hace que evita que estas gotas salten metros de distancia. Por eso queremos dejarlos ahora con un video con medidas de prevención para estas vacaciones de invierno desarrollado por la Ceremi de Salud de la Araucanía. Hola, me llamo Sayen y en estas vacaciones de invierno quiero darte algunos consejos para que te cuides contra la influenza y otras enfermedades respiratorias. Cuando te subas a la micro, recuerda que la indicación es usar tu mascarilla. Cuando estornudes, cubre tu boca y tu nariz con tu antebrazo, o si no, utiliza pañuelos desechables. Lávate las manos las veces que sea necesario y si no, utiliza alcohol e inseto. Evita juntarte con personas que presenten síntomas de resfrío o gripe. Trata de ventilar tu casa 10 minutos todos los días. Recuerda que debes mantener tus vacunas al día. Si todavía no lo has hecho, acércate a los puntos de vacunación habilitados en tu comuna. Si sales con tu familia, amigos o amigas a centros comerciales, cine o a los juegos, usa tu mascarilla, porque cuidándote, cuidas a los demás. Ceremi de Salud, región de la localidad. Ceremi de Salud, región de la localidad. Queremos recordarles que el informe que acabamos de ver está disponible en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. Y queremos también reforzar todas las medidas de protección y alerta temprana a los síntomas y signos que son importantes de estar atentos. Bueno, como hemos dicho, si bien hemos tenido un porcentaje de ocupación menor de camas, todavía seguimos teniendo un número muy importante de niños y sobre todo de niños pequeños que llegan muy graves y por eso es que es tan importante reforzar los signos y síntomas de gravedad. Si tienes un niño pequeño, sobre todo aquellos menores de un año o menores de seis meses, y está con síntomas respiratorios y empieza a tener una respiración rápida, agitada, hundimiento de costillas, empieza a tener un aleteo nasal, la apertura de los orificios de la nariz, más exagerado de lo habitual, le silba el pecho, tiene coloración azulada, ya sea en los labios o en las uñas, o deja de alimentarse, de beber agua, de recibir la lactancia, por ejemplo, y empieza a tener una tendencia al sueño, son signos de mucha gravedad que tienes que necesariamente consultar a un servicio de urgencia. Si eres una persona mayor o acompañas a una persona mayor que está habitualmente con síntomas de resfrío y empiezas a tener aumento de la temperatura sobre 38 grados axilar, empieza a tener algunas dificultades para orientarse o empieza, francamente, a sentirse perdido, a tener cambios de conducta, si esta persona mayor, además, por ejemplo, no tiene, no orina durante todo el día, son algunos síntomas y signos que nos tienen que llamar la atención. Si aquí volver a pedirles que si hay alguna alteración en la conciencia, si es que la persona está desorientada o tiene cambios de conducta, tiene que ser acompañada de un servicio de urgencia, ya sea para recibir las indicaciones, como para que sea seguro su traslado hacia su casa o lo que requiera en ese momento. Si eres una persona, una mujer embarazada o una persona gestante que está con algunos síntomas respiratorios y también empiezas a tener temperatura axilar sobre 38 grados, sensación de ahogo o una dificultad franca para respirar, tienes que consultar a un servicio de urgencia. En este sentido, les hemos dicho que en general lo más importante es acudir al lugar más cercano de casa. Están los centros de salud familiar que además las conocen y que habitualmente van a poder entregar una atención mucho más integral. Si necesitas un servicio de urgencia cerca del barrio, lo ideal es ir a un servicio, a un SAPU, que son los servicios de atención primaria de urgencia, o a un SAR, que es un servicio de atención de alta resolutividad. Por supuesto, está toda la red hospitalaria de los servicios de urgencia y para hacer un buen uso de esta red asistencial, una opción es llamar a Salud Responde, 600-360-7777, donde hay muchos profesionales que van a poder contestarte y orientarte, tanto para saber dónde acudir como para saber en qué momento ir. Y si no tienes que ir, ¿cuáles son las medidas que podrías tomar para permanecer en casa? Nuevamente, decirles que si hay desplazamiento, que si por las vacaciones están fuera de casa, con este mismo teléfono, Salud Responde, les puede orientar a dónde acudir, cuál es el lugar más cercano de donde ustedes se han desplazado y que, por supuesto, la red asistencial de servicios de urgencia está disponible en cualquier lugar del territorio para recibirlos si requieren una atención. Si queremos reforzar, el teléfono de Salud Responde, 600-360-7777, donde los profesionales de salud están 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año, donde podrán orientarlos en cómo ocupar de mejor forma la red. Y con esta información llegamos al final de nuestro reporte del día de hoy. Queremos reiterar nuevamente que es tiempo de cuidarnos todos y todas y las personas de los grupos especialmente de riesgo mayores de 65 años y las mujeres embarazadas acudan a vacunarse. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Música Música